Hola mi gente como están, espero que se le estén pasando chivo, acá les traigo una recopilación de todas las partes de artistas salvadoreños, espero les guste, den like y se suscriban, a los artistas que aún faltan, haré más partes pronto y para los artistas que ya están en los tops los invito a que comenten en que parte y minuto de este video aparecen, espero lo compartan y déjenme saber si se quedaron hasta el final para saludarlos, bueno y sin más que decir. Número 1. Nilsson Edgardo. Nilsson Edgardo seguramente ya has escuchado de él, se caracteriza por grabar y componer sus propios temas, compositor, productor y beatmaker, de Cojutepeque, ha colaborado con varios artistas nacionales, su último tema la está rompiendo llegando a las 20 mil vistas titulado Buscándome lo Mío. Su canal ronda entre los 1.370 suscriptores y 127.625 vistas personalmente los temas que más me gustan del son, odio. Número 2. Auténtico Boy. Residente de la Tierra Morena, solo busca ser un representante de El Salvador, fuera y dentro del país, como rapero, en sus pensamientos cree que es difícil dedicarse a ser un artista del movimiento urbano por la falta de apoyo en el país, pero él está dispuesto a darlo todo de sí, su canal principal cuenta con 327 suscriptores y 7658 vistas entre sus mejores temas están, la versión en español de Mírame BXX Tentación. Soñando de día. Me levanto si a ti un punto de la mañana, mirando la luz del día por la ventana, gracias a Dios por un... Y yin yang. Estamos donde ustedes no querían, cocinando buenos temas claro para estar sonando todo el día en melodía, a lo mejor ustedes no creían que una promesa tan joven como yo se cumpliría, pero mira, cada vez estamos llegando... Número 3. Doble A. De Zacatecoluca, su principal objetivo es marcar la diferencia en el movimiento, su canal principal está en 461 suscriptores y 10.428 vistas, y entre sus temas más populares están... Dime dónde... Dime dónde, dime dónde, dime dónde tú te encuentras, el tiempo se agota pero tengo evidencia... Sueña... Sabe que la letra viene de arriba mi amigo, te bendigo en ese momento porque a ti me dirijo... Perdóname... Se terminó aquel día, cuando nos enamoramos... Número 4. John Plee, de Cuscatancingo, trapero con carrera prometedora, su canal cuenta con 238 suscriptores y 5.900. 300 vistas entre sus temas más vistos están... Nos Escapamos. Un día más. Y Sueños. Número 5. Luis Brillante. Comenzando con su carrera musical en este año, Luis Brillante tiene muchos sueños y proyectos en un futuro, de Son Sonate y con 21 años, ha sacado su primer tema titulado, No te valoré, alcanzando casi las 600 vistas y los 40 suscriptores. Número 1. Wesley. Su canal principal cuenta con 183 suscriptores y alrededor de 3.000 vistas, cuenta con 3 temas principales en su canal titulados... 2. Sabad y Sabada. Yo no bebo. Admito. Admito que me enloqueciste con esa mirada, tú fuiste más de lo que para mí yo esperaba. Número 2. Omi el novato, de Suchitoto, su canal principal cuenta con 113 suscriptores y cuenta con 9.300 reproducciones, entre sus temas más populares están... Te amaré. Mi niña yo, quiero entregarte amor puro y sincero. Quiero recordar. Quiero recordar mi corazón contigo, ya no quiero ser solo tú a mí. Ocasión perfecta. El momento se dio, vamos a aprovecharlo tú y yo, si un miedo es así, ven junto a mí. Número 3. Gear Music. Su canal principal cuenta con 290 suscriptores y 9.000 vistas, entre sus temas más populares están... Lo que sea. Ella se fue. Cocodri. Más fuerte de todo el sonido, independiente por mis motivos, inteligente todos mis amigos, quiero billetes para muchos kilos, para los... Número 4. Nova Music. Su canal principal cuenta con 616 suscriptores y 7.600 vistas y entre sus temas más populares están... Vestidos de Adidas. Salimos de negro vestido de Adidas. Con un blog abro que no pueden igualar. Mi ángel. Ay te quiero conmigo para siempre, para siempre. Me prefieres. Que estás con él, si tú no lo quieres. Número 5. Clouder Diamond. Su canal principal cuenta con 582 suscriptores y 13.400 vistas y entre sus temas más populares están... Nunca rendirse. Puedo caer una vez más, puede venir a mi alma a dañar. El tiempo no perdona. El tiempo no perdona y a nadie espera. Vive de tu sueño, apaga tu quimera. Sueños de papel. Número 1. John Kila. Su canal principal cuenta con 24.400 suscriptores y ronda las 3 millones de vistas. Entre sus temas más populares están perros. No digas que tienes dinero si en verdad tú no lo tienes. No cash. Tus plantas son falsas, tu estilo es robado y tu madre mantienes. Ella Flow. Haga flow. Haga ella flow. Haga flow. Mucho flow. Yo sí tengo flow. Y yo voy a mil por hora mientras tú te quedas low. Rookies. Ahora todo mundo ya se quiere hacer rapero. Solo por la fama, las mujeres y el dinero. Yo vengo desde abajo, yo sí que empecé de cero. Y sigo siempre falla en esto, siendo el primer. Y mi favorito 503 hasta la muerte. Salvador. Chuladai. Rararar. Chuladai. Represento a mi nación. Fire 3. Chuladai. Siempre activo fumando un blunt. Fire 3. Chuladai. Y lo hago de corazón. Fire 3. Chuladai. Número 2. Davey. Su canal principal ronda los 200 suscriptores. Y las 3600 vistas y entre sus temas están. Uzi. Golpes de la vida. Tantos golpes de la vida llegan de forma violenta. Algunos son inevitables cuando se presentan. Aunque estemos preparados. De alguna manera afectan. Dejando muchas preguntas pero muy pocas respuestas. Metas. Demasiadas metas que quiero cumplir. Demasiadas metas que quiero cumplir. Y poder alcanzarlas depende de mí. Tranquilón. Tranqui, tranquilón. Yo, tranqui, tranquilón. Yo me la vivo como quiero. Sin dinero, bro. Yo. Número 3. LMC. Empezando en el género urbano mis canciones favoritas del son. Quiero hacerte mía. Imagínate tú y yo contra el mundo. Tú y yo solos por un segundo. Imagínate que te haría. Besarte, abrazarte y cumplir tu fantasía. Imagínate tú y yo contra el mundo. Tú y yo solos por un segundo. Imagínate que te haría. Besarte, abrazarte y cumplir tu fantasía. Eres única. Número 4. Flow Family. Su canal principal cuenta con 170 suscriptores y ronda las 11,500 vistas. Entre sus temas más populares están. Devuélvan lo robado. Devuélvan lo robado. Devuélvan lo robado. Y ustedes son los mismos rateros del pasado. Devuélvan lo robado. Devuélvan lo robado. Todos los tolaritos del pueblo que gastaron. La verdad de las mentiras. Tepló. Mentira. Ese tipo no está muerto. Mentira. Pero ya se la comieron. Su mentira no creemos. Sabemos las lacas que tenemos. Dime si vas a volver. Entonces qué pasó con lo que decías de mí. Que no ibas a volver. Pero yo sigo aquí. Sexo, sudor y pasión. Sexo, sudor y pasión. Amor. Cuando yo te doy calor. Cuando en secreto nos comemos. Número 5. Peco 13. Su canal principal cuenta con 60 suscriptores. Y ronda las 1600 vistas. Cuenta con dos temas disponibles en su canal. Y son. Him. Día y noche. Número 1. Quique Mendoza. Su canal principal cuenta con 180 suscriptores. Y un total de 2300 vistas. Entre sus temas más populares están. Yo me supere. No saben. Subimos de nivel. Aunque yo nunca iba a poder. Comprendelo. Entiéndelo. Que yo te amo solo a ti. Comprendelo. Que contigo yo soy feliz. Entiéndelo. Número 2. Kito G. Su canal principal cuenta con 73 suscriptores. Y un total de 1080 y una vistas. Y entre sus temas más populares están. Dime la verdad. Que bajo el efecto del amor un poco loco. Es que estoy mintiendo nada de lo que soy. Knockout. A partir de una con dos. Ya. No saben todo lo que doy. Ey. Me prendo la noche y me voy. A esos otros los demon que yo. Yeah. Desde el Ghetto. Yo soy de un actor. Yo toco un rock and roll. Sé que ahora estoy abajo. Puedo ser un poquín punk. Zombie. Yeah. Me siento materi inerte. Yeah. Siempre metido en mi mente. Soy un zombie y soy la muerte. Pero con el sentimiento de volver a verte. Número 3. Mac Tiven. Su canal principal cuenta con 404 suscriptores. Y un total de 4526 vistas. Y entre sus temas más populares están. Desde mi barrio. Desde mi barrio. Soy la esperanza. Soy el que sufrió en esa matanza. Suelta tu niño. Desde tu se te pone y la mueve. El que no muere se muere. Desde mi barrio. Soy la esperanza. Soy el que sufrió en esa matanza. Una vez más. Una vez más. En sitín. Ahorita te lo compone. Haciendo música desde el micrófone. El espíritu de Dios se mueve bien aventurado. Relatos. Esto es un relato que nace de mi barrio. En el corazón y alma siempre está presente. Levanta la mano. El DJ en el beat. Así como el b-boy. Haciendo una baby freeze. 3.57 AM. Quiero ser aburrido. Pero tampoco ser básico. Como lo más bonito que veo. Se puede ver. Pero tu inspiración se fue. Como el primer beso se siente. Pero ya se fue. Como te fuiste. Número 4. Danny. Su canal principal cuenta con 223 suscriptores. Y un total de 4.105 vistas. Y entre sus temas más populares están. Para mi ex. No tengo ex. Pues mi esto ya no existe. Solo me jodiste. De mi vida tú te fuiste. Alucín. Ese cabrón alucín. Ese cabrón alucín. Ese cabrón alucín. Ese cabrón alucín. Ella. Ella se acuesta en mi cama. No le gusta la mala fama. Llama cuando ella tiene ganas. Lo que soy. Quería ser doctor y termine siendo rapero. Me he cambiado el nombre pero ahora estoy de nuevo. Ahora soy quien soy. Y de nada me arrepiento. Número 5. Jimmy Music. Su canal principal cuenta con 290 suscriptores. Y un total de 1.927 vistas. Y entre sus 3 temas están. No Lord. No te atreves. Nuestra nación. Número 1. Indigo. Su canal principal cuenta con 64 suscriptores. Y 2013 vistas entre sus temas más populares están. Guaname. Weir. Reluciendo. A mi mala vida. La vida loca. Reluciendo sus caderas sin dudar. 142. Mira chica como mi corazón está latiendo. Está sufriendo porque a mi lado no te tengo. Número 2. Franchico. Su canal principal cuenta con 1.690 suscriptores. Y 69.082 vistas entre sus temas más populares están. No me hablen del amor. Bésame. Bésame. Vamos siénteme. Aquí estoy yo. Para dar de mi amor. Te fallé. Te fallé en los momentos donde tú más me amabas a mí. Me amabas a mí. Te fallé sabiendo que tú lo entregabas todo por mí. Tentación. Eres que me mantiene en calor. Me encanta tenerte aquí conmigo. Eres que me llena de tentación. Número 3. Sketcherem C. Su canal principal cuenta con 231 suscriptores. Y 7377 vistas entre sus temas más populares están. Ganga. Eres tú. Fumo. Olvido. Yo si te amé. Y si yo no te supe valorar. Número 4. ADPMC. Su canal principal cuenta con 105 suscriptores. Y 1497 vistas entre sus temas más populares están. Apologista. Esa chica. Extrovertida y amigable en verdad si le ayudas. Entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes se piensan tantas cosas sabiendo que la vida no es color de rosa. Hay que sonreírle aunque se espantosa. Droga. Solo dejen que me drogué con R.A.P. Que pega más fuerte que un L.A.C.D. ¿Cómo lo ves? Ayer lo soñé. Todo lo lograré. Pero no me quiten mi droga llamada R.A.P. Número 5. Uygos. Su canal principal cuenta con 220 suscriptores. Y 13907 vistas entre sus temas más populares están. Nada es lo que ves. ¿Quieres que te diga? ¿Qué? ¿Qué? La vida me latiga. Ah, ah. Malas acciones castiga. Y me pide que siga. No es necesario ser sabio. Sin demostrar mis miedos ocultos. No me desvelan esos putos cultos. Mientras pienso que va a ser de mí al crecer. A los cuantos años voy a perecer. Problemas. Ciencia de supervivencia. Contar las experiencias. Mira la evidencia. Día a día. Más violencia. Carencia de creencias. En todo desconfía. Hace falta una guía. No hay esperanza. Con alguna que otra falacia. Pero no la cambio. Con miedo a la galaxia. La verdad aprieta. Pero no asfixia. Muchos la vieron. La gritaron. Terminaron en laptops. Número 1. Napgram. Su canal principal cuenta con 505 suscriptores. Y 6044 vistas. Entre sus temas más populares están. Borrachita. Mambao. Estoy cabrón. Escapate. Número 2. J Vlad. Su canal principal cuenta con 103 suscriptores. Y 1162 vistas. Entre sus temas más populares están. En casa. Pensando en la vida. Mi mente se desplaza. No sé cuántos días llevo encerrado en casa. Sin razón. Solo tengo que aceptar. Que te quiero sin razón. Que me matan tus ojeras. Así que extraño tu olor. Solo tengo que aceptar. No me compares. No me compares. No son mis balas. Yo vuelvo grave. Todo lo que grabe. Puedo adaptarme a las instrumentales. Prender esta mierda. Y a ver que sale. Número 3. Ricky J. Su canal principal cuenta con 394 suscriptores. Y 22.056 vistas. Entre sus temas más populares están. 24-7. Obsesionado. Tal vez. Yo quisiera ser. El cielo que tú miras. Quisiera ser. La luz que te ilumina. Número 4. Escrila. Su canal principal cuenta con 189 suscriptores. Y 2092 vistas. Entre sus temas más populares están. Títeres parlanchines. Seré de este tipo hay sin fines. En difamarte y criticarte por lo que haces. Hasta luego. Vida en subasta. Número 5. J. Carlos. Su canal principal cuenta con 109 suscriptores. Y 780 vistas. Entre sus temas más populares están. Pandemia. Te hablaron de mí. Dime. Dime. Dime que hago yo. Para estar en tu corazón. No quiero que sea una ilusión. Número 1. Nemesis. Actualmente su video principal se encuentra en un canal compuesto por varios raperos llamados Soul Hard. O suena duro alcanzando las 5400 vistas titulado 5050. Número 2. Wino. Wino la voz del vecindario rapero salvadoreño con 419 suscriptores en su canal principal y 7500 vistas entre sus mejores temas están. Oye mami. Oye mami. Aquí te sigo esperando en aquel lugar donde solíamos encontrarnos para darnos besos, caricias y abrazos. Y aquí entre cuatro paredes te sigo extrañando. Todo acabó. Todo acabó en un simple adiós. No sé lo que sucedió con todo ese amor. Sin ti. Baby sin ti yo no puedo vivir así. Porque te fuiste desde mi vida sin dar una explicación. No me sueltes de tu mano. No me sueltes de tu mano. Que sin ti yo es vago. Princesa eso es más que claro. Fuiste mi mayor regalo. Número 3. Steel Charmy. Actualmente se encuentra sacando muchas colaboraciones con diferentes artistas en el género. Su canal principal cuenta con 994 suscriptores y 27800 vistas entre los temas que más me gustan del stand. Quieren. Vengo haciendo como todos ustedes. No me creo pero lo que aquí sucede. Es que esto se cree en nomás por las redes. Amo mi tierra. Amo mi tierra. Amo la vida. Odio la guerra. Bellos paisajes. Al campo la gente que siempre se aperra. Sigo en lo mío. Sigo en lo mío. No voy a parar. Tengo mi estilo y no lo puedes igualar. He vuelto muy fuerte. Más activo que nunca. Poniendo el ambiente que a todos les gusta. Ilusión de amor. Número 4. Jair Dalí Dex. Trapero salvadoreño. Cuenta con 79 suscriptores y ronda las 1800 vistas. Y entre sus 3 temas disponibles en su canal están. Me pongo high. Me pongo high. Me pongo en play. Me pongo en play. Me pongo en play. Me pongo en play. Otra vez me drogué. Y después te pensé. Freestyle. Esto es la trampa. Soy como el flash. Voy en la carrera. Soy como el jaguar. Difícil de alcanzar. No me pueden ganar. Deme la corona. Voy a coronar. En el primer puesto me voy. Número 5. Sé Galán. Representando el talento underground. Galán cuenta con 115 suscriptores y 864 vistas. Y entre sus mejores temas están. Después de todo te olvide. Te volví a tener al menos en mi mente. Porque en tu presente era insuficiente. Te perdí. Camino sin ti. Pero por lo menos en mis sueños te diría. Oscuridad en mi habitación. Al verte yo. Esta situación se agrandó. No sé dónde voy. Me perderé. Enloqueceré. Suspiraré. Una y otra vez. Te enseñaré. A ser fuerte. Pero cada gota de sangre que bote la recogeré. La seguiré. Dando saltos en este mundo cruel. Te soñí. Coñé. La noche yo soñaba con usted. Y al amanecer despertaba conmigo. Maravilla de mujer. Mis sentimientos se los digo. Nadie del... Una historia. Días de diciembre de 2014. Dos once de la tarde. Como cualquier día. Tantas cosas que se saben. Muchos amantes. Muchas vidas unidas. Por el amor de un enlace. Número 1. Cadencia. Rapero salvadoreño. Cuenta con 154 suscriptores. Y 918 vistas. Cuenta con 3 temas disponibles en su canal. Titulados. Disfruto. Te vi pasar. Te vi pasar. Eres tan hermosa que la hora. No sé. Ajá. Cuando te veo pasar. Me haces suspirar. No creo poder. Es de que te conocí. Todo le bien sentido. Y de corazón te pido. No me faltes. No sé qué hacer. Número 2. El Verna. Mejor conocido como el pinche Verna. Amante del rap. Cuenta con 165 suscriptores. Y 1660 vistas. Entre sus mejores temas están. Ni bueno ni tan malo. Cada día que pasa. Me siento un poco frío. Los labios se reciclan. Ya no creo en cupido. Tú dime si lo mío. Se encuentra escondido. O solo necesito calor con un abrigo. Ácido. Como el flow. Muchos me tiran. Y no me hacen nada. Tengo la mirada clara. Viendo su cagada. Me da carcajata. Yo jugando al Mario Bros. Me siento veloz. Sin ponerle stop. Sigan hablando. Se pusieron bravos. Porque el Verna había progresado. Sin necesidad de una disquera. Pacte con la nueva era. De ahí que me anda buscando. La señora calavera. Número 3. Liricales Legier. Actualmente en su canal. Llamado Winners Music. O música de ganadores. Cuenta con 122 suscriptores. 7396 vistas. Entre sus mejores temas están. Mejor sin ti. La soledad de mi cuarto. A la luz de la luna. Recuerdo tus caricias. Creo verte desnuda. Se cuele en la ventana. El reflejo de tu cara. Y al cerrar la cortina. La soledad me acompaña. Entre cuatro paredes. Al tiempo las horas borra. Y al regresar no quiero. A cuando eras mía sola. Versos por voz. Y en cada verso que suspiro en las noches. Y en cada fraseo que invento en el día. Presente en mi mente se queda tu nombre. Así como el día en el que sonreías. Y en cada... 19 estrofas. Son 19 estrofas. Estructuradas poco a poco. Entre las espinas y rosas. Literal. Pero no ha sido fácil. Experiencias mal vividas. Y le pasa lo difícil. Fallar se volvió costumbre. Al tratar de ser ejemplo. Seductora. Anda destruyendo vidas. Y no le importa nada. No tiene sentimientos. Porque ella es muy malvada. Lo único que quiere. Es hacerte sentir. Que sos un perdedor. Y que no mereces vivir. Porque es celosa. No quiere nadie a tu lado. Número 4. Axel Moraga. Actualmente cuenta con 258 suscriptores. Y 4498 vistas. Entre sus mejores temas están. Solo yo te pienso. Ahí me dices que no. Solo yo te veo. Y cuando estamos lejos. Sabes que te pienso. 028 y más. Cuando te pienso. Ya no hablamos. Tuve que encontraste a ese alguien. Que buscabas amor. Pero luego me aprecié. Porque yo. Ya no sé cómo seguir adelante. Estoy mejor. Ahora mentir. Me atrevo a describir. Que no es así. Que estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti. Pégate un poquito. Pégate un poquito. Yo te quiero enamorar. Ven y dame tu amor. Hazlo sin dudar. Pégate un poquito. Yo te quiero enamorar. Ven dame tu amor. Hazlo sin dudar. Número 5. MC CRISPR. Escritor de rap romántico. Actualmente su canal cuenta con 232 suscriptores. Y 20.486 vistas. Entre sus temas más populares están. Un perdón no basta. Esta rodilla es pa' que pueda perdonarte. No vengas que a mis cosas mejor verte a otra parte. Porque a todo esto ya le puse. Un punto y aparte. Me cansé de amarte. Nuestro diario de amor. Una noche de velada acompañado con el frío y combinado con la magia de la madrugada. Pues quién iba a creer que al caer el amanecer. Pues iba a conocer a la chica más hermosa y más bonito ser. Te vi y no sabía. Palpitos de amor. Ven corazón y escucha mi canción. Y siente palpitos, palpitos. Ven corazón y escucha mi canción. El reflejo de mis ojos. Mírame a los ojos y verás cuánto te amo. Aléjate un momento y notarás cuánto te extraño. Simplemente tú la que amo, la que extraño. Porque eres tú la que me encanta. Tomarla de la mano. No temas a mi amor y déjate a ma... Número 1. Clandestino. De Soya Pango. Joven amante del género urbano. Cuenta con un canal con 226 suscriptores. Y 5,435 vistas entre los temas que más me gustan del stand. Freestyle. Que lo que tú quieres, tú no sabes nada. Pin pan pan. Te pego una patada, te tiro a la grada. Solo dime que tú cantas. Es un estilo tuyo a la gente. Segundo Raúl. El yo seré sincero, mi parcero. Y me explicaré sin ponerle ningún peru caballero. Tengo la actitud. Por eso no me enredo. Mido la longitud y me distingo entre... Aurora por favor. Por favor, aléjate de aquí. No me quiero ir, te lo voy a repetir. Quiero ir. Cada vez que te acercas me vuelvo infeliz. No sé qué decir. Huye alma mía. Número 2. Piper The King. Contando con 1,480 suscriptores. Y 57,523 vistas. Me atrevo a decir que su carrera llegará muy lejos. Contando con el apoyo de Golden Melodies. Entre sus mejores temas están... Nada. Es cuestión de superar. Y a vuestras superen, nena, desde ayer. Ya no quiero pensar más. Si estás conmigo y con él. Soy mejor. Yo soy el que la complace bien. Sé que yo soy su amor. No te ilusiones. Y no sé qué hice yo. Para que te enamores. Lo siento, baby. Ya no te ilusiones. Lento suave. Lento. Suave. Es que yo quiero comerte una vez más. Número 3. JK Oficial. Con contenido variado en su canal. Pero siempre con amor a la cultura rap. Su canal cuenta con 2,830 suscriptores. Y cerca de 30,000 vistas. De entre sus mejores temas podemos encontrar. Contra a mí. Yo no quiero fama. Yo no quiero money. Mucho menos quiero sonar a Bad Bunny. Yo quiero a mi chica. Yo quiero a mis homies. Y me gusta esto porque esto es mi hobby. Tengo rimando desde hace tiempo. No soy el mismo. No soy el mismo. No quiero tenerte y no perderte nunca más. El novio de mi ex. El novio de mi ex. Es para que aprenda cómo cuidar a una mujer. Estoy encabronado. Pero me toca perder que está a tu lado. Es algo que no lo puedo entender. Alma rota. Y yo me muero si no estás. Me encuentro felicidad. Yo me muero si no estás. Amor. Número 4. Yo soy el clandestino. Con 436 suscriptores y 4129 vistas. Su mayor pasión es la música. Tratando de dejar un buen mensaje a la sociedad. Entre las cuales podemos encontrar temas como. No me rendiré. Hay muchas personas que me quieren ver caer. Mientras yo esté con vida yo siempre seguiré. Dispuesto a luchar, a perder o a ganar. Mientras Dios me tenga con vida siempre seguiré. Te amo madrecita. Ponte a pensar. Primero tienes que pensar antes de actuar. Por una estupidez en la cárcel puedes parar. Por una tontería la vida te quiere quitar. Ponte a pensar lo hermoso que la vida. No malgaste tu tiempo en puras tonterías. No la maltrates. Esta es la historia de una dama que se enamoró. El chico tantas cosas bellas que le prometió. Le prometió que pase lo que pase. Siempre estarían juntos. Todo parecía color de rosa. Número 5. Braise. De San Salvador. Contando con 202 suscriptores en su canal principal. Y 6131 vistas. Cuenta con temas como. Tú hablas de mí. Otro tango. Pa' arriba verde pensamiento. Traje este tango para el sufrimiento. Y si la beba disfruta. La tope le gusta y todavía 100%. Estrella de rock ahora mismo me siento. Bañemos juntas. Fugda cheat. Que la menú glanada me alumbra. Mato a los fecas lo mando a la tumba. Mi mente se inunda. Esta rata inmunda me mata. En el día me mata. La luna le llegó a la una. Como ya ninguna de esas tonterías. Nadie se la fuma. La locura me atrapa. La locura me atrapa. Todos mis sueños matan. El insonio me jode. Y yo quiero un par de gatas. Salir a forrear con mi base data. Con estas rimas natas. Y tener 7 cuatras. Número 1. Wilfredo Salazar. Productor y beatmaker. Contando con 238 suscriptores. Y 15,517 vistas. Por el momento cuenta con dos temas propios en su canal. Los cuales son. Si estoy contigo. Si me lo pides. No soportaría estar sin verte. Quiero estar contigo princesa hasta la muerte. Nadie evitará que yo deje de quererte. Luché por tenerte. Y ahora que te tengo. No voy a perderte. Amor Foda. Estoy arrepentido de haberte conocido. Los días que yo pasé contigo ahora lo maldigo. Tú no te imaginas lo mucho que yo he sufrido. Te extraño. Mi amor te extraño tanto. Mi vida sin ti. Para mí es un espanto. Escribí esto para ti. Y con dolor lo canto. Este dolor que siento. Ya no aguanto. He caído en el amor. Número 3. MC Alex Oficial. Su canal oficial cuenta con 119 suscriptores. Y 6.975 vistas. Y entre sus mejores temas podemos encontrar. No me valoraste. Porque no supiste valorar el amor. Quédate con aquel que te ofreció. Más que yo. El amor entre tú y yo ya murió. Muriendo por ti. No sabes cómo me duele verte sufrir. Pobre idiota que no te sabe entender. Eres diferente. Pero él no lo sabe ver. Ángel cruel. Otro fin de semana. No sé qué sucederá. Lo que pasa es que tú ya no estás. Como yo le explico al corazón. Que ya no existe ni un motivo. Ni la razón por la cual esperar. Hoy te digo adiós. Hoy te digo adiós. Lo nuestro se acabó. Me partiste el corazón. Pero eso no importó. Número 4. VIP Street. Canal conformado por un grupo de raperos y amantes de la música de Santiago de María Usulután. Entre los cuales colaboran y suben música de entre las cuales podemos encontrar. Slow. Contigo quiero estar. Stoner. Pasajero. Lil King. Dejo el pasado. Llego el pasado. Y sigo con mi futuro y el esfuerzo. Lo he multiplicado. He avanzado. Me ha costado pero al tiempo lo hice y lo he logrado. Yo no he cambiado. Yo no he cambiado. Me he superado. Slow. A veces. A veces. Me pongo a pensar. Es niña en que yo muera donde iré a parar. Por la vida que llevo fuera de lo normal. Yo me ven feliz pero por dentro estoy fatal. A veces. Stoner. Fuck fake. Se se rebeldía. Perdona mamma mía. Pero desde morro todo verga me balea. Ella me decía. Siempre repetía. Mijito. No ande. Con mala compañía. Ya. Número 5. Altair Shake. En su canal principal con 631 suscriptores y 50 mil 462 vistas. Se pueden encontrar canciones de rap de amor y desamor de entre las cuales están. Te extraño amiga. Majestic Records. Me siento confundido. Ya no sé en qué pensar. Siento que de ti me voy alejando mucho más. Al parecer toda nuestra vida ha cambiado. Y sin tú a nuestros caminos ya no se han cruzado. Uno carta para ti. Intento vivir aunque no puedo seguir. Recuerdos en la noche que no me dejan dormir. Le pregunto a la soledad si acaso volverás. Es que tú ya no me quieres o no sé por qué será. Mi cabeza ya no para de pensar. Quiero decirte. Amíralo cuando te veo pasar. Eres una bella dama que me enamora. Eres la princesa que acolora mi cora. Eres la dulce reina que me manda todas horas. Niña. Tu sonrisa la más bella. Me gustas tú. Las clases empezaron y ya me voy enamorando. Primer día que te veo ya me quedo admirado. No sé lo que me pasa. Mi cora ha latido. Un latido tan fuerte que parece estallido. Número 1. Harisen G. Contando con 171 suscriptores y 3432 vistas. Haris cuenta con varios temas en su canal entre los cuales están. Eres la ideal. Entra. Entra. Pasa la habitación. Yo te aseguro que la pasará muy bien conmigo. Yeah. Ay mañana. Recuerdos. 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 Ya no vale nada. Se va yendo lento. Si el tiempo cura todo. Estoy en incremento. Lo que siento se murió y no reviven los muertos. Puro puro. Estoy en la arena como un gladiador. Dime quién puede pararme. No pueden amenazarme. Si la rompo con mi arde. Número 2. XJC Flores. Migueleño empezando en el género con 24 suscriptores y menos de mil vistas entre sus mejores temas podemos encontrar. Peligros de mentira. Filtro al mundo. Es perfecta para mí sin filtros. Todos caen a tus pies y aquí voy. Te brindaré toda mi atención. Esta es mi única intención. Desde que te conocí. No tienes que hacer nada por mí. Me conformo con tu amor y tu afecto. Tu afecto. Tienes algo en ti para mí. Y eres perfecta para mí. Yo te llevo de bien. Número 3. Kiribri. Con 65 suscriptores en su canal principal. Empezando hace menos de un mes en la música cuenta con 3 temas en su canal los cuales son. Fresco. Estoy pegado sin tener que aparentar. Estoy en lo mío cabrones. Estoy en lo mío nadie me lo... Celular. A mí. Número 4. Lilandli. Con 146 suscriptores y 2.297 vistas de entre sus mejores temas en su canal podemos encontrar. Fin. Te extraño. Renuncio. Renuncio. Que desagrada el volver a enamorarme. Fue la idea equivocada. Otra desilusión. Otra idea que falló. Otra vez confundido. Y el concierto y el dolor. Una vez más que te vas. Termina con lo enseñoso. Amigos falsos. Yo se fueron. Jamás volvieron. Y yo solito encontré un remedio. Para la vida. Sin salida. A veces la tengo bien perdida. Pero la música es la medicina. Agarro el micro y salió las heridas. Número 5. Rosello el del flow perfecto. Con 15 suscriptores y 400 vistas. Comenzando en el genero solo cuenta con 2 canciones disponibles en su canal. Las cuales son. Disfruto. No me preocupo. No me preocupo por el futuro. Si al final la deseguro. El tiempo pasa volando. Un día te estás aprendiendo. Número 1. Killer Beat. Contando con 878 suscriptores. Y 88.655 vistas en su canal principal. Killer cuenta con varios temas muy buenos. Como. Yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Así vivo la vida. Nadie me va a botar. Yo estoy puesto para el juego. Todo lo que yo tengo. A mí me ha costado. Por eso hago lo que quiero. Inmigrante. 20 de diciembre. Toma el 16. Deja en mi país. No sé si volveré. Mi sueño en mi maleta me lo traeré. Con un profundo dolor mi familia dejé. Billetes de 100. De pequeño siempre quise una vida así. Tener mucho dinero y todo lo que pedí. Tener no sea mucho lo que conseguí. No saben. Número 2. Dark Mike. Contando con 255 suscriptores. Y 17.000 vistas en su canal principal. Mike cuenta con temas muy buenos. Como. Amantes en complicidad. Amantes en complicidad. Somos adictos a la intimidad. Lo que tú y yo hacemos en el sofá. Secretos. Solitario. Solitario. Freestyle. Ella siempre está pa' mí. Ando con las nueve rompiendo en el beat. No fuimos a descansar y inventamos el kit. Ninguno de estos cabrones se parece a mí. Ella siempre está pa' mí. Ando con las nueve rompiendo en el beat. No fuimos a descansar. Número 3. Snakey One. Contando con casi 30.000 suscriptores. Y casi 7 millones de vistas en su canal principal. Cuenta con temas muy buenos. Como. Yo amo el Salvador. Nada se compara con mi callejón. Aunque en la calle todo esté cabrón. Siempre camino firme ante cualquier situación. Con la frente en alto no tengo temor. Yo sé de dónde soy y hacia dónde voy. Orgulloso de mi nación. Amo el Salvador. Solo recuerdos quedan de cuando era un morrito. Cuando jugaba a trompo en la calle con mis perros. El tiempo ya no vuelve. Hoy todo ha cambiado. Cambiamos las tradiciones por la tecnología. La calle. Tu puta. Tu puta me tiene ganas. Será por mi marihuana. Culpa tengo mi pana. Si ella me busca, ¿qué le puedo hacer? Tu puta me tiene ganas y quiere que yo lo note. Y le gusta provocarme con ese gran culote. Tiene el culo y las tetas como Oliveira Rodríguez. Se porta bien mal y quiere que yo la castigue. Tu puta a mí me dijo que me quiere conocer. Y pues yo soy el infierno y ella es Lucifer. Todo murió. No sé qué fue lo que nos sucedió. Si éramos tan felices los dos. Tú eras mi todo pero ya no eres nada. Todo lo que dijiste de llegar hasta la muerte. Era una falsedad como un billete falso. El amor que yo te tuve está tres metros bajo tierra. Nadie me comió. Mi mazo. Cuando ando en la yeca mi amigo es mi mazo. Si te topo en la yeca te va a escupir mi mazo. El maje que se me pare lo arreglamos con mi mazo. Con mi mazo. Con mi mazo. Siempre ando mi mazo. Número 4. Alex MC. Contando con 598 suscriptores. Y 24.748 vistas en su canal principal. Alex cuenta con temas muy buenos como. Te juro. Sé que te he jurado muchas veces. Hacerme para un lado. Sacarte de mi mente. Olvidarme del pasado. Chales. No lo he logrado. Conciencia. La realidad. La cosa está caliente. Te tienes que cuidar. Hay mucha hipocresía. La tienes que evitar. No se vaya a equivocar. Cuando era mornito tuve que batallar. Perdóname mamá. Sé que te falles mamá. Pero lo hago y la calle. Lo traigo en la sangre. Y no puedo evitar. Venderme en líos. Problemas a diario. Lo siento. Por todas las lágrimas. Perdóname mamá. Nada nos defiende. Puse mi confianza en una pluma y un papel. Más que motivado nadie me va a detener. Vamos avanzando paso a paso. ¿Qué importa si me quieren censurar? No les hago caso. De cora agradezco. Aquel que me ha atendido la mano. Le mando un fuerte abrazo. Aquel que dio la espalda cuando necesitaba yo un favor. Número 5. Alejo. Contando con 58 suscriptores. Y 117 vistas en su canal principal. Alejo cuenta con temas muy buenos como. Clímax. Un beso. Yo solo quiero un beso. Yo solo quiero un beso. No ponga más pretextos. No ponga más pretextos. Yo sé que quieres de eso. Yo sé que quieres de eso. Hagámoslo en secreto. Hagámoslo en secreto. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Extrañando tu perfume. Dolce. 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 Y yo sigo aquí. Sí. Extrañando nuestra noche en el coche. En el coche. Y yo sigo aquí. Dime. Desde hace tiempo que yo quiero hablarle. Decirte que me tiene loco nena. Sé. Como un loco a playa quiero buscar. Contigo mami una noche quiero estar. Desde hace tiempo que quiero hablar. Número 1. Darkie. Su canal principal cuenta con 2.410 suscriptores y cuenta con 321.749 vistas. Cuenta con covers de canciones de artistas de Estados Unidos. Y material propio entre el cual podemos encontrar. Me enamore. Me enamore de ti. Lo tengo que admitir. En esta canción te lo digo así. Mi corazón solo te quiere a ti. Poesía en la mano. En un papel la voy plasmando. Escribiendo y pensando. Con ello voy expresando. Todo lo que pienso. Todo lo que hago. Todo lo escribo y me voy desahogando. Soy un chico común pero con rap en mis penas. Mírame. Mírame, mírame y siénteme girl. Bésame como lo hacías ayer. Si en el pasado fue mía tu piel. Porque ya no lo vuelve a hacer. Se ha terminado. Tantas cosas bonitas que tú a mí me decías. Ya se ha terminado. Llámame. Llámame cuando tú quieras. Estaré para ti mi nena. Yo seré tu luna llena. Yo seré tu luna llena. Llámame cuando tú quieras. Estaré aquí para lo que tú prefieras. Estaré aquí para lo que tú prefieras. Yeah baby. Número 2. Rich Child. Su canal principal cuenta con 418 suscriptores. Y cuenta con 9337 vistas. Y de entre sus mejores temas podemos encontrar. Vicio. Pásame por los vacíos. Vicios y vicios. Hay aperitivos. No nos permitimos. Caer en el juego de sus primitivos. Danos no caben. Cuando llega a duerme lo malo. Más eufórico. Comandando. Comandando. Promisa. Soy una promesa y lo voy a cumplir. Este es el principio, imagínate el fin. Y para mí doy se lo diga un free, se lo diga un free. Soy una promesa y lo voy a cumplir. Este es el principio, imagínate el fin. Cereza. Terapérez. Ellos lo sabían. Ahora tengo propiedad de disqueras que ni me conocían. Estamos en la mira de los argentos. WNP. Los talentos. Tony. Yo nací para esto. Cote con limón. Me subes las notas. Me subes el flow. Soy de la yega pero es elegante. Barón. Acostumbrado a tocarle la cola. León. Número 3. Adonai Música. Su canal principal cuenta con 100 suscriptores y cuenta con 951 vistas. Cuenta con covers y canciones propias como. Haciendo. Hola corazón, no creo que tengas tiempo. Ya lo único que tengo es pesarte lo que siento. Siento un tormento en este momento. Lo que estoy sintiendo siempre va creciendo. Lo que tú decías que todo esto era mentira. Y que siempre tú decías que esto no funcionaría. Baby yo decía que tengamos una vida. Y que eso no fuera más que una fantasía. Quiero. Quiero. Besarte la carita. Hacer cosas muy que vi tu memoria. Tú y yo. Mutuamente. Besándonos poco a poco. Entre los dos. Tienes que volar a otro mundo. Digo que quiero. Volar con vos. No me digas nada. No me digas mucho. No me digas nada. Es mejor que te quedes callada. Sé toda la verdad. No se hablan de paz. No se hablan de amor. Pero ni siquiera tienen dedicación. No me digas nada. Sinceras manos de amor. Para todo hay una solución. Y es el pelo. Número 4. Eduel del veneno. Su canal principal cuenta con 114 suscriptores. Y cuenta con 2518 vistas. Y entre sus mejores temas podemos encontrar. Quiero. 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 En mi cuenta un par de ceros. Que me baile una baby como hay en los futeros. Que mi familia vea a un guerrero. Que ha sabido superarse. Y que trabaja de rafero. No sé cómo decirte que todo esto me hace daño. Tú fuiste la mejor historia. Pero aunque trate no sale de mi memoria. Te pienso. Te extraño. No sé cómo decirte que todo esto me hace daño. Tú fuiste la mejor historia. Pero aunque trate no sale de mi memoria. Bajo del veneno. Mami dale hasta abajo. Sin freno. Me gusta tocarte. Y echarte mi veneno. Tú no estás soltera. Creo que tienes dueño. Pero sabes más rico. Lo que es ajeno. Bien suave sin censura. Le damos hasta abajo. Baby yo sé que disfruta. De todo este trabajo. Lento. Lento, lento. Tu movimiento. Si que me encanta. Yo no te miento. Este placer. Cero sentimiento. Este placer. Cero sentimiento. Tu cuerpo me encanta que le voy a hacer. De nuevo tu cuerpo y el mío lleno de placer. Quédate conmigo hasta el amanecer. Número 5. Dicho Boy Música. Radicado en Los Ángeles. Su canal principal cuenta con 274 suscriptores. Y cuenta con 16.360 vistas. Y entre sus mejores temas podemos encontrar. Trap salvadoreño. Tú quieres ser yo. Toque de queda. Toque de queda, nigga. Ay, por toda la ciudad. No me interesa nada, nigga. Por la autoridad. Andamos en la calle sin miedo a morir ya. Que pase lo que va a pasar. Paso no doy para atrás. Es por eso que siempre ando más encendido. La calle sabe mi nombre. Yo soy el escogido. Mujeres, dinero y hierba. Sigo viviendo mi vida más en la locura. Flotando en nubes de humo por toda la altura. Tráfico música como kilos de pura. Se riega como un virus de esos que no tiene cura. Sigo viviendo mi vida pero sin freno. Mala fama, buena vida es lo que tenemos. Nunca vemos corazones malos, no sabemos. Número 1. Dark Illusions. Con 3075 vistas. Y 179 suscriptores en su canal principal. Y con un flow diferente. Más que todo se caracteriza por cantar en inglés. Y una que otra canción en español a continuación. Les muestro un poco del trabajo de él. Tengo todo lo he soñado. Pero qué importa si no es a tu lado. Todo mi pasado. Todo lo he soñado. Pero qué importa si no es a tu lado. Ahora vengo cantando solamente a ti. Ahora todo eso está envidado realmente en ti. Número 2. Widdler's Cruise. Con 1377 vistas y 58 suscriptores en su canal principal. A continuación, les muestro un poco del trabajo de él. Nunca he dejado de existir. Y yo no puedo entender todo esto. Por dentro me está matando. Vamos a hacer fuego que te prendo luego. Tú eres todo lo que yo quiero. Nena, esto no es un juego. Mi amor, por ti sí es sincero. Toda la noche le pongo a hacer voy a mirar. Porque tu mirada me hace recordar. Brillas tan hermosa, no la paro de admirar. Me siento como un astronauta porque a la luna voy a llegar. Y esa nena se pone a bailar. No me hablen de amor. Que ahora me siento mejor. Prefiero estar solo que cargar junto al dolor. No me hablen de amor. Que ahora me siento mejor. Prefiero estar solo que cargar junto al dolor. Quién sabe amar. Nunca te va a dejar. Hoy despertó todos al night. Andamos como Fortnite. Te vamos a disparar. Vida no te va a nadar. Muerto vas a quedar. Andamos en lana y un poco high. Sonando bien y mezclando shit. Luego a clavar todo el estilo. Que viene a sonar. Porque somos original. Te gusta. Número 3. La nueva villa. Con 41 suscriptores y 1.395 vistas en su canal principal. Por el momento solo cuenta con una canción disponible. Baby yo te fallé. Por otra te cambié. Pido que me perdones. Baby no lo quise hacer. Y aunque sé que te fallé. No sé si vas a volver. Te juro que mis labios hoy quieren probar tu piel. Baby yo te fallé. Por otra te cambié. Por otra te cambié. Te voy a encontrar. Me abriste la puerta de tu corazón. Y lo que se fue lastimar. Veo que es justo todo lo malo que me pueda pasar. Lo perdóname. Baby perdóname. Por todo lo que te hice. Por hacerte sufrir y dejarte cicatrices. Tu corazón lastimado y no sé si tú me perdones. Sé que me he equivocado con mi mala decisión. Mami por haber. Número 4. XET. Con 59 suscriptores y 429 vistas en su canal principal. Cuenta con solo dos canciones disponibles. Las cuales son. Larga de vos. No regreses. Que no me importa donde estés. Y puede ser. Que me extrañes. Pero ya te dije. Te lo expliqué. Ahora son dos. Y lo pensé. Que no me importa lo que haces. Márchanos cuando pudimos no. Y si te casó. Por eso paso lo que pasó. Gracias a Dios ya pasó. Rebarzó. La última gota de este vaso. Es el cassette. Y tuvimos tiempo. Tuvimos siete años en el aire. Lírica y el aire. Hoy abrí lentamente. Mi ventana y el sol delicadamente. Tocó mi cara. Soñé que tanto esa persona me hablaba. Pero solo eran sueños. Jocí la almohada. Dulcemente me susurraba esto. Tienes que sobresalir. No ser como el resto. A lo que tenía razón. Me dijo algo tan cierto. Sigue a tu corazón. Que las horas que te presto. Son la gran razón. Que en la música tengas éxito. Me dijo. Tu gran pasión y léxico. Son algo que no se mida a diario. Y déjame decirte que lo he visto en varios. Ese talento que en ti miro. Algo atentamente y no lo encuentro. Me he hecho una idea. Quizás sea. El brillo en tus ojos con ojeras. Aunque tengas marihuana. Los pulmones. Ocas neuronas. Y lo mismo. Número 5. OneSoup. Con 29 suscriptores. Y 791 avistas en su canal principal. Y cuenta con canciones como. Estamos en la fase 3 de contagios masivos. Independientemente de cuáles sean las causas y los motivos. Tenemos que agradecer por todos los motivos. Estamos conscientes que al frente tenemos un gran presidente. De ser pocos ladrones de siempre. Y hubiera muerto mucha gente. Quise describirte mi amor de una y mil maneras. Pero nunca logré hacer que lo comprendieras. Fueron tanto los rechazos y menos precios. Pero yo era el pendejo que quería seguir de necio. Cada rechazo me hacía sentir insuficiente. Y el martirio. Hoy me levanté muy motivado. Queriendo escuchar buenas noticias. Cuando al encenar la TV lo único que escucho son puras injusticias. En medio diciendo que las guerras han comenzado. Cuando no nos damos cuenta que las guerras desde hace mucho antes habían empezado. Se quisiera ser ese bello recuerdo que queda grabado en tu memoria. Luego analizo las cosas y pienso que solo soy una persona más fuera de tu trayectoria. De forma contradictoria. Queriendo luchar contra tus sentimientos. Y pensando lo que siento. Insistiendo día a día. Y como número 6. Les traigo a Omar Seren que como verán está empezando. Y solo cuenta con una canción disponible en su canal que es la siguiente. Y en la oscuridad de la noche. En el último que pienso antes de dormir. Tu recuerdo me acompaña siempre. Y a cada momento estoy pensando en ti. En todo lo que me gusta de ti. En tu linda forma. Y belleza majestual. Como tú ninguna. Voy a especificar. Número 1. King Flip. Reconocido por todo el país. Nacido en Morazán y siempre dando lo mejor de sí. Actualmente su canal oficial cuenta con 1.700.000 vistas. Y 27.300 suscriptores. Y de entre sus mejores temas podemos mencionar. Desahogo. Voy a ser sincero. Tal vez no sea el primero. Pero he molestado a muchas mujeres. Y conmigo así. Porque cuando ven en realidad. Que no tengo nada. Me ponen entre la pared y la espada. A la pared. A la pared bien suelta. Ella se mueve. Me dice que no paré. En lo que se cambie el dembow. Bien pegado. Fruta prohibida. Besando tus dulces labios me vuelvo loco. Bebe no sé qué será lo que me atrae de ti. Número 2. The Golden Kid. Residente en Nueva York y con un estilo diferente. Su canal principal cuenta con 7.639 vistas. Y cuenta con 309 suscriptores. Y entre sus mejores temas están. El niño del callejón. Soy Kim Sogi. Mi abuela siempre ora. Mi tía siempre reza. Mari Mari hace que no pierda la cabeza. Mi abuela siempre ora. Mi tía siempre reza. Mari Mari hace que no pierda la cabeza. Soy Kim Sogi. Payaso. Esta gente dice que yo soy un payaso. 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 Esta gente dice que yo soy un payaso. 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 Esta gente dice que yo soy un payaso. 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 Esta gente dice. Dinero y fama. Preocúpate por ti y no te preocupes por mí. Tarde o temprano tengo que subir. Dinero y fama es lo que pedí. Todos se cayeron. Yo no me caí. Flow original. No hay nada que envidiar. La nueva sangre acaba de llegar. Número 3. Juan K.P. Salvadoreño amante del trap y la buena música cuenta con 135 suscriptores y 3163 vistas. Y su material más reciente fue su EP llamado Kungle cuenta con temas como. Bailamos. Tú te vienes pa' acá. Y yo voy pa' allá. Es que esto está pa' mí. Y yo estoy pa' ti. Esto no tiene un fin. Y bailamos con swing. Y bailamos con swing. Y bailamos con... Se metió para el gym. Le metí a la music. Lo mío es candela. Pero no como sus jeans. Se tapo como me mira. Jungla. Mami, you know what I mean. Yeah. Mami, you know what I mean. Yeah. Rotate el vasito de link. Yeah. Rotate el vasito de link. Yeah. Mami, you know what I mean. Yeah. Rotate el vasito de link. Yeah. Rotate el vasito de link. Yeah. Mami, you know what I mean. Tengo todo el estilo manifiesto, ah, sé que me sale todo correcto No me importa nada en qué presiento, oh, con esta movie vuelo por el viento Sayan Sayan, manito yo soy un Sayan, uy, si me transformo y le suelto los flows No me darán la batalla, ey, Sayan, Sayan, ey Estás claro que soy un Sayan, uy, ando fusionado con el cape Y la cosa ya no es papaya, ey, estos zapos ya me tienen ardo, uh Por eso como el beat de los partos, ey, tengo todo el kick que andan buscando, uh Por eso es que su grupo y les encanto Mami Mami yo quiero to, uh, mami yo quiero to, oh, tener esa sensación, uh, eso es lo que quiero yo, uh, eso es lo que quiero yo, uh, mami yo quiero to, 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 uh, subes, bajas, mueves, vienes, alivia mi mente, okay Eso es lo que sientes, que gratuera es suficiente, combinas con todo mi ambiente, te caíste para mi Número 4, Chris Mejía Anteriormente conocido en dúo como Chris y Howie Y ahora como solista su canal principal cuenta con 322 suscriptores Y 26,543 vistas Y entre sus temas podemos encontrar Mi Nación Donde te besen Fue una noche muy especial Una llamada a tu celular Te pregunté, mami, ¿dónde estás? Y me dijiste en el mismo lugar Donde te besé Por primera vez La sobrina Ella se casó sin saber que iba a pasar Pensó que el amor le iba a durar Nunca imaginó que la iban a engañar Pues lo que pasó es algo literal Fue con la sobrina que le engañó Fue con la sobrina que se metió Fue con la sobrina que se empató Pues con la sobrina fue que le encontró Soy otro Ahora yo soy otro El chamaquito que luchó Y nunca se rindió desde pequeño Soy otro Con altas y bajas En este camino Siempre la caí Ahora yo soy otro Porque me dijeron que no lo iba a lograr Que yo perdía mi tiempo Soy otro Yo nunca me caí Ahora estoy aquí Cantando para ti Número 5 El Giga Migueleño conocido como Gigantoni Con más de 15 años en la música Cuenta con más de 175 mil vistas en su canal Y 1910 suscriptores Y de entre sus mejores temas podemos encontrar La última canción Patria Desahogo Si pudiera retroceder Al tiempo aquel cuando tenía 7 Añitos donde solo me preocupaban Mi jugar con mis amigos Y el carrito de sorbetes Navidades en familia Con mi primo En la Molino De San Miguel Esa es mi tierra De los 80 Yo también soy hijo de la guerra Pero la verdad no es cosa extraña La libertad que está en mi mente Nadie me la encierra La calle Vamos pa' la calle Persígname Échame la bendición Disculpa por mi mala decisión La vida pone cada situación Y es que hoy Vamos pa' la calle De donde vengo Las cosas siguen igual La transa Los problemas Y el dinero Es el de tu nante social Poca oportunidad De tus opciones De vivir Sobrevivir O hacer cualquier cosa Para salir hacia del... Número 1 Saki Con muchos años en la música Y con un crecimiento constante Saki Ha logrado en su canal principal 25.600 suscriptores Y 2.280.000 vistas Y entre sus mejores temas Podemos encontrar Kimbo junto a Geto Fuera de mi camino Serpientes haciendo Ningún veneno afecta El impacto de mis tis Justo que los dos Nos montáramos con beat Pero no va ni la mitad Y son un millón Llamo robo O la yugún Cuando te tapa Te causa efectos del sonido Al cerveza de chapa Hipri java Hipri java Repítanla varias veces Con cariño Sí Sigan haciendo leña De árboles caídos Que cuando estos Se le van a tumbarles el nido Le trae contenido Niño Le trae contento No lo dan caras Yo me lo gano con ruido He cometido malnacido Sin dolor Porque los que lo saben Se lo han merecido Si Jorge los partidos Están viviendo del rap Y yo por el rap Sigo vivo Gilboy Para llegar hasta acá Les falta bastante El mismo de siempre 2019 Estoy al top de level Se venden mis sedes Se llenan las sedes Ahora ya las sedes Nada les me ven Como soy mi wedding Tengo cosas que aclarar A mi país A mi me vale verga Salda mía Todos me critican Más los perros lloran Si el culo les pica Se ha quejar a Kiri Varios traes El es que está volteando el mambo Están los gatos en Rocky Y él igual que en Rambo Y porque yo no entra Le voy a tumbar el tambo Borussia Hoy ya no culpo De mi suerte a mi test Estoy preocupado Por mantener en esta tierra Los pies Estar alejado Del que camina Luciendo su cortez Si alguno entiende Sabe bien De donde vengo también También la batería Paco Tengo algo que decir Varios es que están Comentando mucha mierda De mi Pero de apenas Comenzando está Que tomen así En todo estadio Que me pongan Vine a definir partidas Ahora me piden A mi Laos que pagan el fee Número 2 Arreconte De San Miguel Con buena trayectoria En la música Su canal principal Cuenta con 338 suscriptores Y alrededor de 14 mil vistas Y entre sus mejores temas Podemos encontrar Solo rap Hice un pacto con la muerte Que no me busque Que me encuentre Si es mi suerte En esta lluvia Soy una gota de agua Que cae Mientras arriba La luna mengua He esperado Tanto tiempo Por sentir Que ahora que estoy cayendo No me quiero despedir Pero es el siglo De la vida Que transcurre Y ocurre Mientras mi alma Canta y se descubre Porque aprendí Que lo material No me llene En lo profundo Del océano Canto de ballena Buscando de alguna manera Romper mis cadenas Más que un talento En ocasiones Mi condena Temita Voy a tirarles Un temita Siento que la rima Fluye y que la voz Se agita Acompáñame Con ese bombo Y la cajita Voy a sacar las letras Que en mi interior Habitan Son cascadas De palabras Algunas son buenas Pero otras son macabras Mira tu opinión Mejor la boca No la abras No vaya a ser Que como desecho Hermano Yo te barra Yo Vengo desde 2007 Con Fabián, Tatuti Félix En el Movie Maker Con aquí Cañete Y Kevin Rappiando en el parque Y Mario diciendo Este loco Si le mete Un año Más Un año Menos He surcado mares Y tormentas Tengo preguntas Y pocas respuestas He tratado De comprender A ciencia cierta Si mi alma Cuando muere Con la música Despierta He aprendido A vivir sin complejos A mirarme al espejo Y no Aunque extraño Ese pasado añejo Pero con amor Lo miro desde lejos Ser sincero Sé que es algo elemental Algo más vital Y un impacto muy brutal En una sociedad Llena de falsedad Donde se ha confundido El término De la felicidad El rap domina mi escritura Llevo esta cultura Corazón y mente Pa' tirarlo Sin censura La temperatura Sube que es locura No es problema Millo Que usted vive en la basura Y dime Que es lo que le duele Que yo sin papeles Tengo la felicidad Que ustedes nunca pueden Estoy gordito Como Buda Rodeado de Judá No me venda amor Si no lo siente No me jodas Número 3 Drove Kid Con un flow muy bueno Y buena calidad En sus temas Drove Ha alcanzado 1580 suscriptores Y 118.700 vistas En su canal principal Con temas muy buenos Como 21 Madrugadas malas pasadas Que me da mi mente A pesar de los halagos Que me dice la gente Sigo sintiéndome Tan solo Insuficiente O eso me dice Que soy la vida Indirectamente En las iglesias Se escucha Aleluya Afuera los carros Gritos demasiada Buya Mi cabeza Ruina Trampa Ruina Bolo Fila Shooters Killers Muerte Vida Tu gato lo mueve Tu gato lo mueve Esos perros no pueden Llego en 5 No te desesperes Volando a las nubes Somos otro level Tu novia y sus amigos Unos peleles Tu gata lo mueve Esos perros no pueden Llego en 5 No te desesperes Volando a las nubes Somos otro level Tu novia y sus amigos Unos peleles Donde están junto a Saki Donde están Yo en mi lado Haciendo música Ustedes no saben hacer nada En esta mierda Me tienes que respetar Rapiendo No me dimos de verdad 999 Real is that Un chamaquito Se la vi No es complicar Ya, ya No te metas a la cocina Que está todo caliente Cielo gris Hoy está mejor sin mi Ey Para goma que es sin valor Rapido se olvido de mi Ey De la conexión que teníamos Solo pido que comprendas Ey No pido que por mi sientas Ey Habla Conmigo estabas incomoda A esa tipa no doy follow back Esa mierda conmigo no va Me quedo tu olor A mi polarize Ironía del dolor Ey Ey Quiero que me console vos Uh Y vos me lastimaste Ey Quiero estar tranquilo Y tu recuerdo amargo En mi mente Me pone hincapié No consigo olvidar tu olor Aunque mis labios Han probado ya distintas pieles Número 4 Dexter Sad Luchando por ser reconocido En el género urbano Dexter cuenta con 72 suscriptores Y 1100 vistas Y junta con temas como Fak amor Me siento mal porque no estás acá Me siento mal conmigo No sé qué pasará Me siento mal porque no hablaste con la verdad Vino el desamor solo a joderme más Fak amor solo fue un engaño Terapears El feca no sabe que es el hood En el hierro paso y se me pegan las hoes Sonando impresionante ha llegado el boss Un guacho que ya la pega a los Chris Cross En un tiempo estaré en los tops Blanco o negro no puede ser de los dos Este flow mágico que suelto En el hip hop Si pudiera con diacho Le suelto a los b-bop Quieren que empiece muy piola Creo retoco y pega el hit Una way heavy mi rola Lo mío es trippy a shit Lo mío es trippy a shit Lo mío es trippy a shit Quieren que empiece muy piola No pierdas de vista mi flow minimalista Al estilo del insulte tiro toda la tinta Ves como le pego a la pista Mi rival me imita Pero yo lo hago de una forma mística Rítmica, sísmica, cínica Que suena de forma mítica Si me escuchas acepto críticas Mis bars son buenas líricas Aprendí de música De forma empírica Número 5 Fundament Rap Dos amantes de la buena música Dedicados al hip hop Actualmente cuentan con 635 suscriptores Y 10.500 vistas Y cuentan actualmente con 3 temas disponibles en su canal Los cuales son Fundament Rap al aire Jey, la consola, préndela Ahora al micrófono le damos candela Luz de cámara y acción para tu escuela Fundaba Rap al aire, la nata y la crema Gema, crema Hasta mi corazón no hay distancia Ves somos iguales, dejemos la arrogancia Esto es para el calle y para tu elegancia Para el viejo escuela y para los nenes en lactancia Top 10 Es pa' que lo exaltes sin importarte tus ideas Bienvenido a mis mareas de rap ciencia Que se forja entre mis calles No hay detalles, solo estilos Mi flow pa' los vinilos Para el poli es mi sigilo Por lo demás tranquilo Sin facetas, sin empates Caminamos las veredas La ciudad ya nos espera Las movidas desesperan Ellos Es otra noche de fiesta Mostrando el level Pa' que a pie de sus labios Y su murmullo no los llegue Bien plantado en carretera Con el show que roba mi dadas de primera No crejerás que soy capaz de abandonar Todo por este rap No subestimes que de quien menos te espera Aprenderás, comprenderás Que la vida recompensa No la humildad, sino el esfuerzo Estoy en esto Soy mi propio maestro Dando la ceremonia Discutiendo con mi mente Por mantener mis pasos Pues para el mundo no ser nadie Es ser un fracaso Y el caso se ve cerrado Pues ya he colgado el lazo Para fixear esas mentiras Que impiden ser un ocaso Ser inspiración pa'l resto Es lo único que llena Aunque me veas corto de dinero Y sin nada en la escena Me has escuchado por doquiera Ofreciéndote mis temas Pues para mi es lo más preciado Aunque tu agrado es ver carteras Tú 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 El arrecife donde yo quiero permanecer Tú La esperanza para este ser Hablándole mi amor Por las noches me encuentro Antes de dormir un beso Te arropo y un cuento Para que el frío se vaya Y vacilarnos en sueños Y no sonríe el mañana con más La idea de que no te encontraría En mi alma más crecía Ahora eres indeleble Y con tu magia pura cura Fiebres días desolados Que se han transformado en sonrisas Hip hop activas Como brisa en el desierto El despertar de mi ser que estaba muerto Arquitecto de palabras Que se entablan con el pumpa Número 1 Mr. Pelón Con varios años de trayectoria musical Mr. Pelón cuenta con 18.300 suscriptores Y más de 3 millones de vistas Y de entre sus mejores temas Podemos encontrar Desde Cipote Porque ser salvadoreño Es una gran bendición Desde Cipote Siempre he sido cachimbón Desde Cipote Trabajar fue mi pasión Desde Cipote Le puse el corazón Porque ser salvadoreño Es una bendición Bisnero desde niño Ya perdí la cuenta Que yo ya no sé qué hacer Con tanto dinero Mujeres de buen nivel Viviendo la vida Así como debe ser Porque el tener no para Y el no tener también Viajo por todos los estados Caminando en avión en carro El señor me mandó escoltado Con miles de ángeles a mi lado El hotel Es que yo no comprendo Como puedes decir Que lo amas a él Y que me amas a mí Como si el corazón Fuera un hotel Y que todo el mundo Pueda vivir ahí Es que yo no comprendo Como puedes decir Que lo amas a él Y que me amas a mí Las calles me llaman Las calles me llaman Y trato de no hacerlo Pero soy de calle Y no puedo evitarlo Quiere lo que es suyo Lo que ella me dio Pero por mis hijos Mi vida cambió La calle me pide Que siga predicando Todo lo que en ella Se está aconteciendo Cielo a mi principio Siempre estaré yo Hoy gracias a ella Ahora soy quien La calle me pide Número 2 Alexis Zabaleta Su canal principal Cuenta con 92 suscriptores Y 1418 vistas Con menos de un año En la música Cuenta con dos temas Disponibles en su canal Los cuales son Amor a escondidas Sin sentimientos Sin sentimientos Número 3 Nesey Con 140 suscriptores En su canal principal Y 1371 vistas Nesey cuenta con dos temas Disponibles en su canal Los cuales son Apogeo Cada que escribe un ser No fallece Controlo de ti Antes los 3 El patrón Pese a quien pese El que falle Tendrá que pagarme Con creces Muevo los kilos Musicalmente Te rompo el tabic Literalmente A tu final le meto My dick Luego le juego la mente My music viene del aire He explotado unos Papi menor Me dicen el necio Me dicen Don Pablo El caballo comía Todo tu estable El infierno es mío Mi amigo es el diablo Pero cuando quiera Lo voy a topar Mi hija Mariel Comienza a fumar Mi chucho Tu soy Fernando Ya vas con tus pedos En el pasado sicario Pero ya no quiero Problemas ni enredos Ando con los mesos Yo soy Rilly Voy the man to go Número 4 Javi el poeta Con 313 suscriptores Y 17301 vistas Javi el poeta Cuenta con muchos temas En su repertorio musical Y algunos de sus temas Más populares son Un día de estos Un día de estos Me voy a pegar A todos esos haters Vamos a callar Tardo o temprano Vamos a coronar Y cuando eso pase Me van a adorar Un día de estos Me voy a pegar A todos esos haters Vamos a callar Tardo o temprano Vamos a coronar Y cuando eso pase Me van a adorar Freestyle Sigan envidiando Que yo sigo reventando Todito estos beat Seguimos detonando Con todos los perros Firmes con los que yo he empezado Mientras estos envidiosos Siguen bien frustrados Yo voy para adelante Y nadie me ha parado Saludo al encieco Y también al solitario Versus Pues sigo recordando Pues sigo recordando El camino que he vivido Recordando el dolor De este mundo tan torcido Hay muchos que te traicionan De eso no me olvido Pero a pesar de todo La neta sigo vivo Viviendo un dolor Que me mata aquí por dentro Pues sigo mi camino Y ya no me desconcentro A veces Sabes que te amo No te lo puedo ocultar Es que llegaste a mi mundo A toda mi vida cambiar Ya lo sabes mi niñita No te dejo de pensar Si algún día Tú me faltas No sé qué pueda pasar Si te vas un minuto Ya te empiezo a extrañar No puedo vivir sin ti Te lo quería explicar Es que tú eres la persona La persona ideal Número 5 Tony Emi Contando con 10 subs En su canal principal Y 330 vistas Tony cuenta con varios temas buenos En su canal Por ejemplo Demonios en mi mente Demonios en mi mente Que siempre están presentes No soy muy diferente Sigo siendo el de siempre Demonios en mi mente Que siempre están presentes No soy muy diferente Sigo siendo el de siempre Me gustan los zapatos Nike Porque me hacen ver muy guapos Soñé Que tú estabas conmigo Éramos tan unidos Este tiempo tuve envidia Y no se falló No se paró Una manera de encontrarte No me importa lo que me encuentre Otro mundo Pasó muchas cosas en mi cabeza Que no pretendo dar explicaciones Pero dime que Tú tienes la mejor capacidad Para Observar digital Yo sí soy normal Un poco sobresaliente De la clase De los temas De lo que tú quieras Número 1 Debilestar Conocido por ser uno De los integrantes Del famoso grupo De raperos salvadoreños Pescosada Que en sus tiempos Tuvieron mucha aceptación A nivel nacional Y entre varios De sus temas Como solista Están Rapes El destino Me quedo un poco más Tiene mucho por contarme Su vida es una aguja Y le sirve para tatuarse Cada historia de barrio Te conoce por sicario Haciendo lo necesario Por matar al adversario Tiempo para dudar No habrá Tampoco Otra oportunidad Así que jala su dedo El gatillo Debilestyle Es necesario que pongas Un poco más de voz Para ser un rap atroz No uno sino dos Cubones que eyaculen Raperitos Especulen Que tienen talento Lento experimento Quieren volverse mi alimento Pero yo no como excremento Y tampoco tengo la culpa De ser en esto el mejor Si yo no cuidan De sus textos Mucho menos de su Manos en alto Manos en alto Tenemos todo rodeado Hay mucho falso Dentro Los hemos localizado Manos en alto Tenemos todo rodeado Manos donde se Vea Marimento asegurado Manos en alto Tenemos todo rodeado Hay mucho falso Dentro Los hemos localizado Manos en alto Tenemos todo rodeado Manos donde se vea Marimento asegurado Número 2 Eli Elias Salvadoreño Radicado en los Estados Unidos Con 90 subs En su canal principal Y 1300 vistas Cuenta con temas Muy buenos Entre los cuales Están Money Me vale el dinero El dinero Pa' ahí tenerlo Saber el mundo entero Mi familia primero Mi amistad es primero Tú es primero Siempre le pido a mi señor Que me cuide Desde el cielo Me vale el dinero Yeah Yeah Me vale el dinero Loco Tú me vuelves loco Tocarte es mi mayor inspiración Tu me vuelves loco Rezarte abre mi imaginación Yeah Yeah Reality No muerda la mano De quien te da de comer Te da de comer Si me tiras Tengo balas Para responder Para responder Dile a tu mujer Que yo ya no la quiero ver No la quiero ver Ella es una enferma Ella es una enferma Siempre me llama Siempre me llama Pa' resolver No muerda la mano De quien te da de comer Te da de comer Si me tiras Tengo balas Para responder Para responder Dile a tu mujer Que yo ya no la quiero ver No la quiero ver Ella es una enferma Y siempre me llama Pa' resolver Número 3 MC Hongler Contando con 579 suscriptores En su canal principal Y cerca de 150 mil vistas Hongler cuenta con temas Muy buenos Entre los cuales están Sentimiento Profundo Quiero expresar Y aprovechar este momento Para hablarte sin suspenso De lo que por ti yo siento Hoy confieso Que eres dueña De todos mis pensamientos Siento que cada momento Crece este sentimiento Muy profundo en mi pecho De tu amor Yo soy un preso Me duele Duele dando tu recuerdo Que cuando te recuerdo Siento que me muero Hace tiempo que te has ido Y a pesar de todo Extrañándote yo sigo Siento que me muero Porque no te tengo Pero cuando te recuerdo Por Dios te lo juro Que de ti yo me arrepiento Porque me mentiste Porque no cumpliste Kameha Me ven en ella como un Kameha Por la mañana pide un mañanero Super Kameha No se cansa Por la noche quiere que también le tire Que le tire Que le tire un Super Kameha 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 Número 4 John79C John cuenta con 465 suscriptores en su canal principal Y cerca de 1900 vistas Y de entre sus temas podemos encontrar temas como Te esperaré Oye princesa esto es para ti Quiero decirte que aunque la distancia no se pare No me olvidaré de ti Te amaré como siempre sin importar lo que pase Hemos prometido estar Una víctima más Andrea era una chica normal Como toda mujer tenía su pareja ideal Él la protegía como lo era habitual Pero poco a poco hacía cosas fuera de lo racional La llamaba cada segundo a su celular Buscaba comentarios en su foto de Instagram Número 5 Aho Cañas Con 115 suscriptores en su canal principal Y cerca de 1000 vistas Cañas cuenta con solo 3 temas disponibles en su canal Los cuales son Se fue Y si ella se fue Fue porque lo quiso Yo no le di motivo Dime mami Dime donde estas Que te necesito Y no puedo mas Eres mi todo Y es que yo contigo me siento tan bien Los momentos a tu lado siempre están al cien Cuando tu me abrazas Cuando me acaricias Mi cuerpo se siente sin de